Aquí estamos en TICS, otro día más, segundo día de actividades de la Escuela 53 en Español. Pueden observar el campo Brighton, el silencio de una mañana previa a todas las actividades planteadas para el día. Compañeros ya llegando, los silenciadores, todos los simuladores en espera de su personal. Que tengan excelente día y un seguro retorno a su área de descanso en la tarde de hoy. Saludos, Luis Mantilla.